USA 2 presenta la Noticia Internacional Y tras dejar muerte y destrucción en los estados de Florida y Georgia, Michael continuaba el jueves su paso por los Estados Unidos como tormenta tropical. Las autoridades prevén que golpeará zonas ya afectadas por el huracán Florence hace un mes. Estos son los detalles. Michael continuaba el jueves su paso por Estados Unidos. Al menos dos personas murieron por la ahora tormenta tropical, una en Florida, donde tocó tierra como huracán de categoría 4, y otra en la vecina Georgia. Según las autoridades, ha sido la tormenta más poderosa en golpear esta región en años. Estaba previsto que Michael golpeara zonas de Carolina del Norte y del Sur, ya afectadas por el huracán Florence hace un mes. El sistema se está moviendo rápido, así que estará fuera de la costa mañana. No esperamos que las inundaciones se prolonguen tanto como durante Florence. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el jueves en declaraciones a Fox News que la reconstrucción será rápida. Un día antes había dicho que viajaría a Florida muy pronto. Según la Agencia de Emergencias del Estado, unos 380 mil clientes estaban sin electricidad en la zona. Y en otra información, al menos ocho personas muertas dejó el paso del ciclón Titli por la costa este de la India, un fenómeno calificado de muy severo. La mayoría de los fallecidos son por ahogamiento y otros dos casos por el derrumbe de una vivienda o el impacto contra los árboles, las fuertes lluvias que se desarrollaron en la costa este del país en las últimas 24 horas y los fuertes vientos ocasionaron daños a las viviendas y también a las embarcaciones, al tiempo que arrasó con los árboles y objetos en la vía pública. Vamos ahora a Brasil, en donde miles de manifestantes marcharon en Sao Paulo en contra de la dictadura y el fascismo en rechazo a la victoria del político derechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta electoral del domingo en ese país. Estos son los detalles. La icónica avenida paulista de Sao Paulo se convirtió el miércoles en escenario de una marcha en rechazo a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas que dieron una amplia ventaja al candidato derechista Jair Bolsonaro. La gente está confundida con las elecciones. En verdad Bolsonaro representa lo peor de la política y estamos viendo una campaña sucia, una campaña basada en noticias falsas. Tras las votaciones, Bolsonaro, del Partido Social Liberal, obtuvo 46% de los votos contra 29% de su rival en segunda vuelta, el izquierdista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. La primera encuesta realizada tras la elección del domingo mostró que esa ventaja apenas se acortó un punto y le da 58% de intenciones de voto a Bolsonaro y 42% a Haddad. No esperaba dejarle esto a mis hijos. No fue por lo que luché en la década de los 60 y 70. Por otra parte, un juez de Nueva York anuló el día de hoy uno de los seis cargos de agresión sexual contra el antepoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Estos son los detalles. Una victoria para Harvey Weinstein. El jueves un juez de Nueva York anuló uno de los seis cargos de agresión sexual contra el otrora poderoso productor de Hollywood. Estamos satisfechos con este resultado. El caso aún no termina, pero pienso que hay un daño permanente e irreparable. Trataremos de desestimar la acusación, todos los cargos. El juez eliminó la denuncia de Lucía Evans, una ejecutiva de marketing que asegura que Weinstein, de 66 años, la obligó a practicarle una felación en 2004 durante un casting. El abogado del exproductor presentó un documento que contradice la versión de Lucía Evans, quien habría cometido la felación por propia voluntad, con la esperanza de obtener un rol en una producción. Pero su abogada rechazó la decisión del juez y advirtió sobre fallas en la justicia si no responsabiliza penalmente al exproductor. El juez eliminó la denuncia de Lucía, pero esto no significa la inocencia de Weinstein, ni refleja la acusación consistente de Lucía de que fue agredida sexualmente al ser forzada por Harvey Weinstein. Solo dice mucho de la oficina fiscal de Manhattan y se trata de un mal manejo del caso de mi cliente. La utilizaron durante meses. Tenían toda la evidencia que tienen ahora y aún así la sometieron a torturas innecesarias. 80 mujeres han denunciado a Weinstein por agresiones sexuales. El exproductor niega todas las acusaciones y está en libertad tras pagar un millón de dólares de fianza, aunque debe utilizar una tovillera con GPS. Las acusaciones contra el exproductor condujeron al surgimiento del movimiento Me Too, contra el acoso y la agresión sexual que ha derribado a decenas de hombres poderosos. Y estar encarcelada y haber recibido hace unos días una condena de más de 15 años de prisión ha llevado a Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de Guatemala, a tener actitudes suicidas, lo que ha alertado a las autoridades del sistema penitenciario de ese país. La exfuncionaria de 55 años mantiene preocupadas a las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes han anunciado que comenzarán la evaluación psiquiátrica de la exfuncionaria. USA2 presentó la Noticia Internacional.